La persecución de un par de policías de Tonalá a tres hombres que bebían alcohol en la calle, uno de los cuales fue atropellado por la patrulla y murió, es la causa de la Recomendación 10 de 2012 de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco al alcalde tonalteca Antonio Mateos. El 9 de octubre de 2011, los policías de Tonalá maltrataron, siguieron y atropellaron a propósito a un hombre en la colonia Zalatitán. Otros 20 policías participaron en la detención de cinco personas inconformes. Todos estos gendarmes siguen activos, por lo cual el ombudsman espera que las autoridades actúen pronto. Actuarse con mano dura por parte de las autoridades municipales, de la Dirección de Seguridad Pública y del presidente municipal de Tonalá. Yo espero que con ello haya sanciones, porque esto no puede quedar impune. ¡Gracias!